Hola Una foto de los amigos Una foto de los amigos Una foto de la señora Allá con la señora Allá con la señora ¿Cuántos años tiene? 14 años Desde los 12 bailan en el golón El primer correntino en el golón Es todo el golón Ahí ya está Una ficción agarrada Vamos A ver juntes un poquito más Un yolức Venga, venga Oh, no, no Oh, ando Eem Eem I Eee Eee El asado. 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 El asado.